Buenos días y bienvenidos a esta aventura llamada Vamos a Fantasías Miguel. Hace mucho que no hago un vlog comprando material y aunque realmente no me hace falta mucho, no es como que voy a ir a hacer la gran compra, porque pues recordemos que tengo un baúl lleno de material para hacer accesorios. Aún así maneje la situación para que saliera un viajecito a Fantasías Miguel. Pero antes de que se me olvide, voy a tomar mis buenas vibras, solo las mejores, y te las voy a mandar en esta bolsita que va directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Y ahora sí que te parece si empezamos con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Cada vez que sientas que vas muy elegante a cualquier tipo de ocasión, recuerda que yo voy así a Fantasías Miguel. No me arrepiento de nada. Este es mi bolso de hoy, también está bastante elegante, pero es que no quiero llevar tampoco una bolsa muy grande. Y me di cuenta que no tengo ninguna bolsita chiquita en color rosa. ¿Y sabes qué significa eso? Compras. No, no es cierto, no es cierto. O sí, todavía no sé si es broma. Voy a aprovechar este trayecto ya que voy a tomar transporte público. Así es, me voy a ir así en transporte público. Porque está muy cerquita y está solamente a un transporte. Y voy a aprovechar ese momento porque nunca tengo como que, que si para matar tiempo. Voy a probar estos audífonos de ACFAST o AISFAST, no sé cómo se pronuncia. Porque son nuevos y no los he utilizado realmente para algo más largo que nada más para probar una canción o dos. Porque yo no soy mucho de escuchar música aquí en mi casa con audífonos. Y de hecho, ¿ves esto? Sí, ¿verdad? Con el unboxing que ya está apareciendo por aquí. Hice también esto para adornar mis audífonos. Pero el problema fue que lo hice con un hilo diferente. No fue con el de nylon de siempre porque se me acabó a eso. Voy también a comprar. Y además le agregué cola loca y parece que tuvo una reacción química porque es como metálico el hilo. Entonces se ha estado quebrando poco a poco en donde le cayó. Y es que según yo nada más le puse como que a esto de aquí. Pero pues parece que secó y cayó a todas partes porque lo dejé como que así para que secara. Ni modo, gracias del oficio. Pero quedó muy bien. Como puedes ver en el video. A ver si al rato me decido a pasarlo al hilo delgado normal. Pero sí, los voy a probar. Me gustaron mucho. Están bastante astere. Lo que me gustó más fue que te dice qué tanto de batería tiene. Además de que al hacer esto me parece una fotosía. Me gusta mucho. Ya empezaron los ruidos de la Ciudad de México. Bueno, antes de que siga y más fuerte. ¿Qué te iba a decir? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Como traigo unas gomitas pequeñas. Las cambié a las que traía. Porque yo tengo orejitas pequeñas y se me salen siempre los audífonos. Entonces vamos a probar si no pasa con esto. Pues ya listo. Qué emoción. Vámonos a Fantasías Miguel. Vámonos a Fantasías Miguel. Parece que tienen algo nuevo Que es para grabar las placas Mira también hay para perrito Ay que bonito Y se pueden hacer muchas cosas como lloveros Ay visto Para hacer De mejores amigas Para la novia No yo creo que no No tengo planeado algo A lo mejor para un momento Mira este A lo mejor para un momento especial No sé para el día del amor a la amistad O el día de las madres ya pasó Ay mira las cuentas mami Yo tengo Ay mira estas Las ocupo mucho Ay ya más chicas Sí Justamente esto Mira Porque son como bolas disco Pero están chiquitas Y es que estas Tengo como estas todavía un par Pero no las ocupo tanto Por el tamaño justamente Y de hecho yo no había visto que vendieran así Pero también venden por bolsa grande Por si queremos hacer este Bolsa de cuentas Y también venden Surtido Esto no lo vendían antes Surtido de cuentas Pero por colores Mira aquí está el naranja No sé si haya más colores Esto está súper bonito todo Estas cuentas Hay de Diferentes Ay mira Hay de estas cuentas Que son como cuadraditas Siempre me han gustado usar de estas Nada más que Las he yo encontrado Solamente cuando he comprado Surtido de cuentas Nunca había visto que vendieran por bolsa Creo que este Esta sección de cuentas Está muy bien surtida Nunca había visto que estuvieran así Sí Mira También venden Que si mariposas Y todo por colores Está seleccionado por colores Mira estas mami Qué bonitas son Vino Y de hecho son las únicas en ese color Pero aún así Hay muchos estilos Que si este clásico También tienen cuadradas Mira las rosas Qué bonitas están Mira Sí parecen voladisco ¿Verdad? Este es del tipo de cuentas Que son como de Que tienen pelito Yo compré unas en AliExpress Que vienen combinadas Pero aquí vienen por colores Y está bien Porque si tienes un proyecto En donde te ocupes más No necesitas comprar Donde vengan todos los colores Y ya Así viene bien Y hay colores muy bonitos Como por ejemplo Este Y esto de aquí El lila Está precioso Y hay de todos los tamaños Aquí Están las más chiquitas Y qué bonitas están Y se puede ocupar Para muchísimas cosas Yo los ocupo Para todo Y pues sí Hay muchos de colores De repente hay una que otra Que en especial En colores en específico Mira por ejemplo Esa también se ocupa mucho Mira esta Es dona Pero tiene pelitos Qué bonita está Y hay en otros colores Creo que no ¿Verdad? Es que sí hay Hay como que ciertas cuentas Que solamente hay un color Que son muy especiales Mira por ejemplo Aquí hay estrellas Y flores Están las mariposas Qué bonito Esto parece como pastito Me encantó De estos sí hay en todos los colores Los que son como Bolas disco Además de que Ahí está esto Que me enseñaba mi mamá Hace un ratito Que son pétalos Pétalos Los cuales me parecen Súper buena idea Para No sé exactamente Ahorita qué proyecto Pero siempre sale Y ahorita vi ¿Qué es eso? Cuadrados negros Esto Justamente esta sección Es como Buena idea Para el día del padre Porque también venden Cuentas de madera Y luego Para hacer llaveros O ese tipo de Manualidades Con cuentas de madera Está súper bien Y mira también Hay cuentas grandototas En cuentas de madera Estos kits pequeños En donde vienen Un poquito más Este Surtidas las cuentas Pero no son tantas Como Estas que son por Kilo me parece ¿Sí es por kilo? Sí No 550 gramos son Y pues vienen Pues más surtidas Pero corre Es peligro De que vengas Cuentas Que no vayas a utilizar Muchísimo Como por ejemplo Estas Que son de Son chupones Dorados Y vienen muchísimos De esos Y este Sí Vienen de De varias bolsitas Que me gustaron Y también vienen Estas con los pétalos Y mira También hay pétalos Grandes Mira Y de hecho Están en oferta Todo con Esta etiqueta Naranjita Está en oferta Me parece Mira Sí Mira Pero todavía no sé Qué hacer Son para hacer flores Pues son para hacer flores Pues en la boca Llevo una de esas Más bien pegadas Mira Mira Estas literalmente Son bolas Estas yo creo que Estarían buenas ¿No? ¿No te vas a llevar? Me las llevo yo Sí Llévatelas tú Te pido para estar Así quiero Estas no te gustaron Las grandes Más o Estas un marcas otro Sí A mí también Un tipo margarita Ah sí Y estos dijes También tengo yo Que compré Una bolsa de kilo De hecho Ahorita no veo La bolsa de kilo Pero sí hay Sí existe Ahorita no hay Pero sí Y esto es Lo que hay En las cuentas En general Pero Pues vamos a ver Qué más nos encontramos Este Ay mira Tumero mole A mi mamá Le encanta Este Hacer la manualidad Esta de Pintura de diamantes Bueno aquí dice que son brillantes Y venden aquí por colores Por lo general Compramos Lo que es este El kit En donde viene ya la ilustración Y con los Diamantitos ya contados Bueno no contados ¿Verdad? Pero pues Seleccionados Siempre quedan Dice Y aquí están Es para otro tipo de manualidades Como son los Estos tubitos Para hacer este Creo que se llaman Hamabits O algo así Y también para hacer Con ligas Está muy completo Entonces esos son como Para manualidades Que son como muy específicos Ay es súper bonito Es Kitty Pero tiene boca Y Kitty no tiene boca Es un oso ¿No? Más bien Tienen estos parches Que se pueden poner En La ropa también Me parece Y llegamos a nuestro Mero mole La Shakira Mira también venden Por un mix De colores Mira que interesante Ay mira mami Este canutillo Es la mitad De un color Y la mitad del otro Nunca había visto Algo así Y también ahí En verde Mira mitad verde Y mitad Blanco me parece Qué interesantes Canutillos ¿No? Mira la Shakira Café Casi no se encuentra Nunca la Shakira Café Mira ahí está Jade Mira este rosa Yo ya acabo de comprar Esta en la parisina Mira Esta Esta la dorada Esta casi nunca se encuentra Ay mira y también Venden por kilo Este como amarillito Claro ¿No dijiste que querías Blanco? Pero mira venden Como Perla más bien ¿No? ¿O este es más amarillito? Es perla Mira Este es blanco Perla dice Blanco perla Y este dice Marfil perla Ay qué bonito A mí lo que me gusta Comprar de aquí Es que Tiene unos colores Bien bonitos Mira este verde Padrísimo Qué bonito verde Llevamos esta posición Sí Es la que te había enseñado En grande Shakira 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 Grande Shakira 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 Perdón Ven ahí así Me encanta Todos los colores Que hay disponibles De Shakira Y de Shakira Por quien me ha preguntado Por cajas Aquí encontramos Estas Que están bien Para que pongamos Las Shakiras Estas cuestan 143.70 centavos Pero yo ya tengo bastantes Así que Pues qué bueno Y ahora sí Vamos a Justamente a lo que viene Y yo no sé por qué Me distraigo tanto Que es el hilo Yo creo Este está muy delgado Yo creo que va a ser el de en medio Como este Me parece Mira para hacer diez de más Esto le puedes poner una flor Con los Con los Este Petalos Pero pues bueno Mira estos Son para los celulares Para hacer dijes Mira venden hasta Para poner los precios Qué bien Ahorita me acabo de encontrar Esta tira Que a lo mejor Hay un pasillo Donde hay limpia pipas Pero Ay qué sorprendente Está súper barato 7 pesos con 40 Creo que en la parisina Cuesta 20 pesos Cada bolsa A lo mejor trae más La de la parisina Pero pues este está bien ¿Cuántos trae? 12 piezas Oye ¿No ibas a hacer una La parita de flores? Sí, sí, sí Justamente va a estar Apareciendo aquí Nada más que yo creo Que nos esperamos El pasillo de limpia pipas ¿No? Sí Jiji Creo que sí Para ver ahorita Uy qué bonito Todos los listones Mira Está muy bien presentado Este Fantasía es Miguel Ay es todo un pasillo Lleno de Listones Que ahorita no sé Como para qué quisiera yo Pero Qué fantasía Mira viste De estrellas Azul Mami Mira Este me da Vibras de Brillerton Yo ando yo muy Brillerton Últimamente Mira qué bonito Este ¿Este no te Trae recuerdos Algo? Es mis 15 años La fiesta Obviamente Llevó bastante Preparación Y Como en todas Las fiestas De 15 años Normalmente Es escoger Un color De temática Y yo escogí Este Porque no sé Ahorita Si lo volviera a hacer A lo mejor Escogería el azul marino O hasta el rosa El lila Pero no Mi adolescente Yo decidió Que fuera verde Manzana Verde limón Y este No verde manzana Justamente Este de aquí Porque verde limón Era muy alimonado Y ese fue El pesar De todo Que será Un año Que planeamos La fiesta Que bonito La trae Lintos recuerdos A ti no Y tú La verdad no Que estresante Mira los yutes Ya vi Hay rute Ya hay yute rute Hay yute rosa Que bonito Mira ¿Le gusta ¿Le gusta para qué Le ocupas Para navidad? Sí Sí ¿Ya viste Estos? Qué bonito Me gustó Era el de Pajli Mamá Mira Esto para ti Que te graduas En este año Felicidades Ay mira Siempre me ha llamado La atención De estos paneles Que tienen Lentejuelas Para la fiesta Que ciclovos Manteles Qué bonito Pero pues no tenemos Fiestas planeadas Y el próximo cumpleaños En mi familia Es hasta septiembre Entonces pues Los alejitos Podemos ver Ay mira Venden de estos vasos Ay sí Hay graduación Ay bueno Sí tenemos graduación Se cancela Mira estos vasos No sé No estoy segura Pero a lo mejor Como tiene doble fondo Puede ser que se decoren Mira mami Eso está bien Como para Ángel Y para Dani Se van a graduar los dos Me gradué Dice ahí Felicidades Mira Venden pintura Dorada Casi no hay Pintura dorada Plateada en ningún lado Están bonitas las macetas Te gustan Mira las ideas Para los graduados Qué bonito Mira las lentejuelas De estrellas Qué bonito Ay esas ya vienen Con hilo Mira Para qué quisiera No sé Pero sí quisiera Mira mami Dice mi nombre Mal escrito Pero dice mi nombre Globos plata Bronze Dorados Qué bonito Órale padrísimo Aquí hay muchas ideas Para el día del papá Por si ocupas Ay mira Mira este de feliz día Se puede ocupar No solamente para Para el día del padre También puede ser Pues para otras cosas En general Y se ponen fotos Y está bonito Para Polaritz Puede servir O si quieres ocupar Una hoja normal Imprimir una foto También venden Fimos de estos Estos ¿Cuál regadero? ¿Cuál regadero? Ay Está bien bonita Está bonito Me gustó Míralo Ya viste las macetas Así estaba diciendo Que normalmente Vemos de estos Fimos Pero Hay también este Que es como donita Y este negro Está perfecto Para papá Para hacerle Una pulsera Un lladero Buen tip Ay qué bonito Toda la planta ¿Ya viste este? Ay es de cerámica Ya venden Las placas Así de lentejuelas 70 pesos Con 35 centavos Ay mira Justamente esto Está súper bien Porque aquí también Venden Las luces Para la idea Que enseñé hace rato Que es de Hacer un ramo De flores Con limpia pipas Aquí venden ya Las luces Y yo creo que Se ocuparían De estas básicas Puestas 69,20 Oh my god Ay qué bonito Me encantó Si este año Mi fiesta Es de Barbie Ay Vas a decir No me si decidas Que voy a querer Planearla desde ahorita Mira qué bonito Son este Como tipo Bandarines Para decorar En los cumpleaños Yo me acuerdo Que cuando Zoela Hace muchos años Pues te estoy diciendo Que Zoela Cuando empezó Como sea 10 años Tenía de estos Así como Ay pues si te acuerdas Que yo hice un DIY De esto Cuando todavía No tenía canal de YouTube ¿Te acuerdas? Yo tenía así De papel china Hice el DIY Porque estaba muy de moda En ese tiempo Decorar con ese tipo de Bandarines Bandarines No hasta los bandarines Son los triángulos Mira papel picado Para septiembre Mamá Órale Mira Ay de la bonita Esta De Lele Creo que se llama Mira las cacha Ay me recordó a navidad Oh me extraño navidad Las lentejuelas Están súper bonitas Sirven como para abordar Estas que tienen hoyitos Estas yo creo que Sería más como un confeti Los que no tienen orificio Pero qué bonito Esto es para un Cumpleaños Que es como muy de Noche Mira ya viste Hicieron un pollas No No me encantó La verdad Mira ve este Dije que se puede hacer esto Ah Órale Uh Yo ya Rompiendo todo En este pasillo Hay una de mariposas Pero Obsesionados Quedaron A mí me recuerda Más que Un baby shower Como a Barbie Feiritopia Pero sí Hay tanto de cartulina Como ya vimos Este tipo de material Plástico Como lentejuela Y también hay MDF Están grandes Me gustan 185 Con 15 centavos Cuestan Y también hay Chiquitas Y me parece que Este tiene como Funcionalidad Como hacer una cajita Y así Este que son para Las servilletas O también así La base normal También para hacer Este Antifase Y esto de aquí Que son lentejuelas Hasta también chiquitas Está todo súper bonito Y aquí Está de hecho La Este El ejemplo De una fiesta Aquí como te digo Dice que es un baby shower Pero pues podría ser La fiesta de cualquiera Que le gusten las mariposas Por supuesto que Teníamos que ir Al segundo piso Uuuu Muchas flores Estas de aquí Ya es nada más Al segundo piso Venimos a buscar El limpia pipas Pero mira Estas yo tengo Que pedí justamente En Aliexpress Pero Estas me parece Que vienen Por Así por Racimito Pero No veo el precio Ah sí Aquí está Un Racimito por 77 con 5 Es más o menos Lo que pedí yo Y vienen más Así que sí Recomiendo Aliexpress Porque en sí Ay mira Las hortencias A mí me encantan Las hortencias Muchísimo Qué bonito 127 cuesta Este racimo Uy pero yo quisiera Muchos Son muchas flores Muchas flores Mira las lavandas A ver vamos a ver Cuánto cuestan las lavandas Y qué tanto es un racimito Ay es en serio 75 con 80 Bueno se sabe que No es muy barato La flora artificial Pero aún así No sé por qué Yo esperaba un poco más Este también cuesta Ah mira Ah mira ese no está tan mal Me gusta Además también la combinación De hojas Y así 75 pesos Cuesta Ese racimito Pero bueno voy a buscar Ya Lo que es el Limpiapipas Ya no me voy a distraer de más Porque ya me emocioné Un poquito bastante Un poquito bastante Hoy no vemos todavía Mucha Ay mira Estas hojas Qué bonitas Que si la hoja Delgante Y así Ay qué bonito Mira aquí hay velas Ay visto Qué bello Me gusta Mira Hay muchas velas Y todo eso Yo no estaba velas Para algo Pero no me acuerdo Para qué Ay no Yo no voy a estar comprando Todo lo que me encuentro Porque según Esto veníamos Nada más Que si para lo básico Que si hilo Y no sé qué Y pues no Disculpa Limpiapipas Lo tengo en el pasillo 22 Gracias Pipas en el pasillo Ay visto Eso está súper lindo Como para las fiestas Y también venden La pintura de pizarrón Ay qué bonito Está todo Me gusta Ay mira esto El caballete pequeño Qué bonito está Venden así Cuadradito Y así Como más clásico Qué lindo Ay mira Para hacer las esferas De navidad Es demasiado pronto Para empezar Creo que no Sé que dijeron El pasillo 22 Pero no lo puedo evitar Mira El papel craft Este me gusta Para envolver Los regalos Más que un papel normal Porque yo siento Como que contamina menos O sea al final de cuentas Es papel craft Es más natural Que el papel Para envolver Básico Vengo a limpiar pipas Ok ok Necesito un verde Que no sea tan Chillón Ay Está perfecto Si está Si está perfecto O no Ya se me fue la onda No creo que sí Creo que sí Creo que sí me iba a servir Mira Es Qué otro color Podría ser bonito A ver A lo mejor amarillo También puede servir Este está súper bonito También para hacer flores No sé Este sabes Que todavía No estoy segura De que este sea El color indicado Ay también Venden en colores mezclados Qué padre Ay mira También los pompones Lo hacen falta Bueno pues este es un recorrido También para recordarme a mí Los tamaños Y los precios Está este mediano El grande El extra grande El extra extra grande Siempre se necesita Pero pues ahorita no No puedo estar Compre y compre Y guarde y guarde Hasta que Llega el momento En que ocupe las cosas Ay mira También venden así Como tiras de pompones Qué bonito Ay también ojitos Pero sí quería ojitos Yo me acuerdo que hace poco Dije No no tengo ojitos No me acuerdo Pero ay Venden fieltro Yo no sabía que vendían fieltro Nada más que este Si está mucho más barato En la parisina Porque aquí cuesta 50 con 35 el metro Y en la parisina Me parece que cuesta También venden telas Órale Está bueno para saber Ah sí En la parisina Me parece que cuesta El metro como 30 pesos No 20 y tantos 25 Ay no me acuerdo Pero sí Bueno Yo creo que ya vimos todo Ya nos podemos ir Ay mira el unicel No no el unicel no Creo que ya vimos todo Ya estoy afuera aquí Del fantasias Miguel Y estaba viendo Esto de aquí Órale Están súper cool Es por aquello de Mario Bros Wow El ingenio que tiene la gente Y estaba pensando Que a lo mejor Yo podría hacer algo parecido Pero para una Flor Como que más Acerca Ya saben No sé Podría ser Me gusta la idea Y pues ya estoy aquí esperando Ahorita mientras que estoy esperando Mi mamá no me veía Salió y no me veía Ah Quería platicar sobre los audífonos No los ocupé ahorita Porque pues estaba con mi mamá Y estaba platicando Entonces no sentí que Hicieran falta Pero ahorita voy a probar Que también funciona el micrófono A lo mejor hasta funciona mejor Y me arrepiento De no haberlos utilizado Ah y también me di cuenta Cuando me los puse Que empecé a grabar solito Porque toqué Esta parte de aquí Entonces si tocas También puedes grabar Automáticamente Entonces funciona como control Qué padre Y también Mi mamá ya me está tapando Porque es frío Puedes hablar Estoy haciendo corriente De algo Sí se está haciendo frío Es que me dio palabra Ahí adentro Yo volví a mi fantasía Sharpay Evans Yo sé No sé si te diste cuenta Pero me hice un poquito De crepe No, no ¿No te diste cuenta? Y yo ahorita Si yo me presentara A mí misma De unos Trece, catorce años ¿Crees que estaría Orgullosa de mí? Este outfit Y este peinado Yo creo que sí Esto va para ti Melissa del pasado Ay Mi mamá está con una alegría Para comer el snack Para alegrar Es que Sabes que También no estábamos seguras De que hubiera algo cerca Así como una tiendita O algo como Un Oxxo O hasta Siquiera un Starbucks Porque está un poco Alejado Este fantasías Miguel Pues no En efecto No hay nada Es que esta zona Que es Santa Fe Está como que Mucho edificio De oficinas Etcétera Y después ya Solito Y de repente Un negocio Creo que sí Una plaza Ahorita vamos a darle Una mordidita A Ay Ya Ya se sintió El viento En mi voz Vamos a darle Una mordidita A la alegría Y pues ya Nos vamos a ir En un ratito Vamos a platicar Y estar aquí Diastetics Un rato Quiero enseñar Los zapatos De mi mamá Ahí están Los zapatos De mi mamá Y como pueden ver Está toda chaparrita Oh mi mamá Toda chiquita Y también combina Con su outfit Déjame enseñar Todo outfit Aunque no quieras Mostrarte a ti Tú ya eres como La señorita velo De la chica Super poderosa Que nunca enseñas La cara Pero bueno Esta es mi mamá Con su outfit Este a ver Dinos que ¿Cuál es tu outfit? Tu abrigo ¿De dónde es? De Shein Ah de Shein Tu blusita No te acuerdas Te la regalaron Seguramente Los zapatos También son de Shein ¿No? Bueno Los zapatos Se pidieron Para que combinaran Con su Su guardarropa De puntitos Y los pantalones ¿Quién sabe? De Shein También son los pantalones ¿En serio? Bueno Parece que este Este Video está patrocinado Por Shein Porque mi outfit También completo Incluyendo los zapatos El traje de dos piezas Y el abrigo Es de Shein Nada Y también mi bolso Padrísimo todo Ya llegamos Al hogar Saluda perrito De Oli Me cambié Porque la verdad Es una verdad Universal Que se está Más a gusto En casa Cuando no sube A ver Además de que Está haciendo frillito Ahorita me voy a hacer Un café ¿Crees que será prudente Que hagamos un haul? Ay es pequeño Pero Consistente Primero tenemos Los limpiatipas Compramos en color verde Y blanco También de este alambre Que ya tiene El floratel Agregado Entonces pues Que genial Porque así no tenemos Que ponerle También uno de estos De foamy Moldeable Está más barato En fantasias Miguel Que en la parisina Y lo demás Y lo demás Son cuentas Compramos de esta Lentejuela Que es de mariposa Me parece súper simpática Y últimamente He estado como que Más emocionada Con aquello del bordado Tengo un video Preparado para Instagram De mi bordando una bola disco En mi espalda No sé si ya lo habré subido Para cuando esté este video Pero sí Para bordar Estas cuentas Que son pétalos Y lo demás Ya son cuentas Normales Por ejemplo Tengo estas pequeñas Que son tornasol Que utilizo demasiado Normalmente Y estas bolas disco Hablando de bolas disco En color plata Son más grandecitas Que estas Habían muchas Del estilo Y el resto Ya son Shakira Tenemos esta Pequeña Que es Shakira En color Plata Oro Y también Esta En color Tornasol Que es chiquita Y por último Tenemos este Shakira En color oro Y también En como Perlita Pero me parece Que este Era en color Marfil Tarlati Antes de terminar El vlog Voy a intentar Reparar Pero ahora Con este hilo El otro Era muy delgado Y era también Metálico Entonces seguramente Por eso se quemó Con el pegamento Y pues este Si lo he usado Con pegamento Y no se me ha roto Así De este Que está En carrete Que muy a gusto Está lloviendo Y me parece Que el ambiente Está perfecto Vamos a sacar Tus 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 lentes Y de verdad Se mató otra vez Ya te los quitaste Pues Ya va a ser todo Por el día de hoy Son las 7 de la noche No es tan tarde Pero como El clima Ha estado Algo nublado Pues se siente Como que ya es Tardísimo De París Terminé Lo que es El strap Y quedó bastante bien Ya no le puse Con la loca Lo que hice fue Quemar Los extremos Para que no se vaya A deshacer Y se ve Bastante Bien Me gustó Mucho Y acerca de los audífonos Parece que todo bien Me sorprendió mucho De que si los ocupé Un ratito Y todavía dice Ok Que tiene el 100% Wow Bueno entonces Bastante la batería Se escucha bien Ah y Algo muy importante Es de que no se me estuvieron saliendo Porque tengo unas parejitas Muy pequeñas Creo Parece Pero Tiene Distintos tamaños De gomitas Entonces eso está Perfecto Ah y hice Esta Pinza Que es Un moño Que vi en Timu Una tienda nueva Hablaremos de eso Después Va a estar seguramente Saliendo En Instagram El como hice O también en Tik Tok O aquí En Youtube Shorts En todas las partes Y Si Ah De los audífonos Te dejo el link Aquí abajo En la caja de descripción Ahorita Están las ofertas Del Hot Sale Entonces conviene Muchísimo He visto que en algunos colores Está más barato Creo que el azul Está como 200 pesos Más barato De lo que cuesta Normalmente Y aún así Hay varios descuentos Y si Te dejo el link Aquí abajo En la caja De descripción Fue bastante Bello Tener tu compañía Y yo ya me voy Pero no sin Antes Recordarte Que te puedes Suscribir Picándole al botoncito Rojo Que está aquí abajo En donde dice Suscribirse Y también Pícale la campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba El siguiente video Y si Youtube No te notifica Por alguna razón Tú y yo De todos modos Sabemos que tenemos Una cita aquí Todas las semanas Con un nuevo video Ahorita Nos vamos a poner A hacer Unas Cositas Unas manualidades Personales Buenas flores Ah pues con los pétalos Que compramos En Fantasías Miguel Y ya Nos lo vamos a pasar bonito Vamos a tomarnos Un cafecito Y eso es todo Espero que Te la pases muy bien Como nosotras En este día lluvioso Y ahora sí Bye 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 mami Bye Al de así Bye Bye